¡Hola, hola! ¿Cómo están, estimados televidentes de La Mula TV? Nos reencontramos nuevamente aquí en Radicales Libres. Falta poco, casi nada para el año del presidente Ollanta Humala. Estamos a pocas horas ya del mensaje presidencial en el cual deben haber ciertas reorientaciones del primer mandatario y tengo yo la impresión de que el presidente de la República debería pensar muy seriamente en las vidas que se han cegado por las acciones del gabinete Valdés. Y nada mejor, nada mejor sería para el país que expresamente el presidente Ollanta Humala se refiere a estas víctimas civiles y militares y policías que son peruanos que, como todos nosotros, tienen el derecho a la vida. Y también a todos los heridos y lesionados que han dejado los conflictos y la respuesta inadecuada del Estado. Y ha sido una respuesta inadecuada porque el propio presidente de la República ha tenido que retornar hacia un gabinete menos confrontacional como el del inefable Valdés. En ese sentido, creo yo que si el presidente tuviera un gesto, un gran gesto en el cual pida disculpas u ofrezca perdón a los familiares de los muertos y a los heridos, tanto de la población civil como de los uniformados que defienden también la legalidad, si el presidente tuviese ese gesto de grandeza, creo que se allanaría mucho más su camino en este segundo año. Él ya ha reconocido que se fue a un extremo totalmente inadecuado, llevado de la mano de miedos, de temores, de presiones, con la conducción de Valdés en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, entonces, está al frente de esta instancia Juan Jiménez Mayor. Un perfil muy distinto, no es un militar, tiene una trayectoria en el campo de los derechos humanos y está marcando, de alguna manera, cierta diferencia. El gabinete, entonces, hay que analizarlo desde diversas luces. Pero, antes de analizar la composición del gabinete, donde están pasando desapercibidas varias cosas interesantes, ahora lo vamos a comentar en unos instantes, antes de analizar la presencia de los ministros nuevos, quiero mostrarles la revista Que Hacer, esta gran revista que tiene años de emitirse y editarse en nuestro país, el número 186 de la revista Que Hacer, que ustedes ahí tienen en la pantalla, pueden ver ahí la foto que acompaña esta edición, y el editorial, el editorial de la revista Que Hacer. Tengo la impresión de que es lo más interesante que se ha escrito en una redacción corta sobre el gobierno del presidente Ollantumala. Y voy a leer algunos párrafos, me lo voy a permitir, no voy a robar derechos a todos, ni mucho menos, pero vale la pena citar algunos párrafos, porque tienen que ver con la figura presidencial. El 28 de julio es el día del presidente, es el día del país, pero es el día en el que el presidente se dirige a todos nosotros. ¿Y qué dice Que Hacer? Dice cosas como la siguiente, Ollantumala está a punto de ser uno de aquellos gobernantes que una vez alcanzado el poder, cambian de posición y olvidan sus promesas durante la campaña. Está a punto de hacerlo, dice Que Hacer. Y ahí es una comparación con los presidentes anteriores que es exquisita realmente. Dice Que Hacer, De Fernando Belaúnde Terry, y ahí lo tenemos en la foto también creo, va a aparecer ahorita Fernando Belaúnde, se acostumbraba a decir que era un gran novio y un pésimo marido. O sea, que enamoraba bien, pero cuando llegaba al gobierno le iba muy mal. Creo que esto más tiene que ver con el segundo gobierno de Belaúnde que con el primero, pero en todo caso el primero también acabó mal. De gran novio lo catalogó. Y es cierto, mi mamá, que en la época en que se eligió a Belaúnde, en el año 62, mi mamá tenía 23, 24 años, me dijo siempre, yo voté por Belaúnde porque era guapo. Yo lo vi pasar en su carro descapotable por la avenida del ejército donde vivía mi madre en esos tiempos y lo vio y dijo, yo voté por él por ese encanto que tenía en la pinta. Bueno, eso fue lo que, a eso es lo que se dice Belaúnde. Que de candidato hablaba bonito y de presidente hacía no más del 5% de lo ofrecido. Alan García, en cambio, no sé si creo que hay problema con la imagen, con las fotitos de Alan García, dice lo siguiente que hacer. Alan García se desenvuelve entre tanto floro que ni él mismo recuerda lo que ofreció, dijo o se comprometió a hacer. Y acá viene una definición de la política de Alan García, creo que es la más acertada que yo he leído y por corta también precisa. Dice, la noción de Alan García de la política se basa en la turbulencia y no en la claridad de objetivos. Totalmente de acuerdo. Alan García es enredos para él presentarse como el que puede desanudar la situación. Y de Alberto Fujimori también tiene este editorial de la revista que hacer una definición muy buena. Alberto Fujimori ofreció A durante la campaña de 1990 e hizo B cuando alcanzó el sillón presidencial. Ahí lo tenemos a Fujimori. Su actitud, sin embargo, es la que anda de moda entre nosotros. Dice que hacer. Una especie de vampiro que subsiona aquello que puede serle útil. Fujimori es una página en blanco y actúa solo en tiempo presente, computador en mano o haciendo trazos indescifrables como los que descubrió una fotografía en los juicios que le hicieron. Trazos indescifrables con un lápiz. Y llega la revista que hacer a Ollanta Humala. Ollanta Humala ha cedido a la tentación de gobernar sin hacer olas, sin experimentar, sin arriesgar. Ojalá que todavía le quede ganas de arriesgar al presidente de la república. La gran transformación implica mucho trabajo, mucha dedicación, pero sobre todo caridad de objetivos y gente capaz, muy capaz de llevarla a cabo. Y esto no existe en abundancia. Gana Perú es un conglomerado electoral sin base común, sin leantá hacia alguna ideología o bandera. Y es cierto, el presidente del Congreso, Isla, era chavista, él tramitó el ingreso de las casas de Alba al Perú, pero parece que ahora adiós ideología chavista y como dice acá qué hacer, este conglomerado no tiene ninguna bandera. Y además, dice qué hacer, el interior del Perú está molesto, el universo criollo no puede domesticarlo ni aplacarlo con campañas como la marca Perú. O valiéndose, o vendiéndole el cuento de que vamos a clasificar al mundial. Hay malestar interior interpretado como el perro del hortelano en la época de García. Hace rato, dice qué hacer, que el Perú de adentro levanta la voz, pero desde Lima se la distorsiona, oculta y calla en los grandes medios nacionales. Y ahí está el gabinete que tiene la obligación de escuchar esa voz al costado de mi imagen. ¿Por qué esa falta de comunicación? Nos encontramos en estadios de desarrollo tan dispares y diversos. Los llamados radicales de Gana Perú se han marchado del gobierno, dice qué hacer. Pero es hora de que dejen de quejarse y pedirle peras al olmo. Este es un mensaje para toda la izquierda, desde qué hacer. Porque Ollanta Humala ha decidido gobernar sin asustar a la derecha o a las inversiones transnacionales. No forma parte Ollanta del bloque de Chávez. Y acá hay una definición muy interesante. Ollanta es un militar y no un izquierdista. De eso creo que nos olvidamos muchos, que era un militar y que no tenía una base, un anclaje ideológico ni derecha ni izquierda y lo ha demostrado con creces el presidente de la república. Pero acá hay otra cosa que hacer muy interesante. Sin embargo, siempre será mejor tenerlo a él de presidente que a Keiko Fujimori. Totalmente de acuerdo. Si hubiese que retroceder el tiempo, un año y tres meses en la misma disyuntiva entre Keiko y Ollanta, creo que los que apoyamos a Ollanta volveríamos a hacerlo. Porque la perspectiva Fujimorista no es de ninguna manera algo que pueda aceptarse. Puede ser, para finalizar, les comento esto, puede ser que Ollanta Humala se haya asustado ante la presión del gran capital, claro, que tiene también sus esbirros y sicarios. Sicarios son los que matan por si acaso. No lo dejemos solo, dice Keacer. Esto es lo más interesante, creo. A pesar de que se ha asustado, a pesar de que lo han presionado, a pesar de que el gran capital tiene sicarios, Keacer dice no lo dejemos solo. Exijamos explicaciones, confrontémoslo con ideas y posiciones. De eso se trata, él a su gabinete, a sus ministros, ideas y posiciones, para variar la situación que el país tiene. Si ha encontrado, Ollanta Humala, en el silencio, una atmósfera que lo protege, evitemos que su avión se estrelle contra una montaña escondida en la neblina, el ruido y la turbulencia. Desde mi punto de vista, este editorial de la revista Keacer, que se llama Ando Volando Bajo, y por eso la oración final, para que no se choque el avión, el helicóptero Ollanta, es preciso. Él está, el presidente, desde mi punto de vista también, presionado, confrontado, dudoso, solo, y sería un error, creemos algunos, dejarlo completamente a manos de los que quieren hacerlo como un títere. Hay ahí dilemas que resolver para los que están en el gobierno y para los que han llegado. Y en relación al nuevo gabinete, algunas cosas puntuales. Desde mi punto de vista, el MEF avanza, avanza con el Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura es un representante, el ala más dura del pensamiento neoliberal económico en nuestro país. Y entregarle este sector tan importante, cuando hay discusiones como la elevación de los jornales de los trabajadores de la agroindustria, de los derechos laborales de estos, que ellos ganan un sueldo que se ha mantenido en los últimos años sin moverse, mientras que las empresas agroindustriales han ganado, han crecido en sus ganancias, en sus utilidades de manera exponencial, los trabajadores han quedado en una cuestión paralizada. Cuando se ha hablado de esto, los agroexportadores han dicho que si se les sube a los señores agricultores 4 o 5 soles, vamos a perder competitividad y nuestros productos no van a competir. Eso es un cuento, eso es un chiste, eso no existe, eso es mentira. ¿Cómo subirle 5 soles a los trabajadores va a destruir la agroexportación? Lo que sucede es que ellos tienen que dejar de ganar 5 soles o mucho más para compensar el trabajo de los productores que en muchos casos tienen que comprar sus propias herramientas para trabajar en la agroindustria. Eso está documentado. Y además, entonces, entregarle, creo yo, el ministro de Economía a este ministro que se me ha ido el nombre, no sé si tú te acuerdas del ministro de Bongesse, creo que es, El ministro de Cultura ha pasado desapercibido, pero creo que es el principal error de este nombramiento. Y el otro nombramiento al cual no se le ha tomado atención, pero que desde mi punto de vista sí es muy positivo, es el que tiene que ver con la ministra con la ministra de Salud, Midori Dejavich Rospigliosi. Muy positivo en el sentido de que es una mujer que conoce el sector, trabaja en el sector hace casi 20 años, ha desarrollado asesorías, proyectos, apoyo técnico con diferentes gobiernos regionales, pero lamentablemente en el Perú se dice que la educación no va a sacar del subdesarrollo. Claro que sí, pero la salud también. Son dos partes de un mismo componente, derechos básicos y humanos fundamentales, educación y salud. Nos enfocamos mucho en la educación, lo cual está bien, pero olvidamos la salud. Sin salud no hay nada. Sin salud, una persona con salud no puede desarrollarse. Entonces, en el sector de salud, Midori Dejavich va a dar que hablar, acuérdense de lo que les digo, en los próximos meses, porque va a plantear lo que ella ha venido desarrollando en los últimos años, lo que se llama la ampliación del acceso a través del aseguramiento universal. Por un lado, con el cual hay diferencias de fondo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo trabajo en salud pública hace mucho tiempo y hay ahí que definir varias cosas. ¿Estamos en la lógica de paquetes mínimos o estamos en la lógica de universalizar el derecho? Bueno, esas son algunas de las apreciaciones en relación al nuevo gabinete, al mensaje de este domingo, de este sábado, perdón, del 28 de julio, sobre la base de este interesante editorial de la revista que hacer. Hacemos el primer corte y volvemos para seguir analizando cosas interesantes que se han escrito sobre el primer año del gobierno de Yantumala.